Bueno, vamos a ver el putrón al antiguo No, 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 no No, 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 no Siguiente boss Venga, vamos a por Mogulis De la roquita No, 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 no Ese es claro No, 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 no Bueno, ahora vamos a matar el Jett Este en principio no debería dar ningún tipo de problema Y encima es normal, o sea que blandito Vamos a limpiar la zona De bichos El siguiente Gran nariz En principio Pues otro normalito Bueno, pues aquí tenemos la torre Corre de guardia de las ruinas Vamos para allá Este es difícil Este en realidad Dejáis el, en caso de tener un mago Dejáis el bicho ahí Y se hace solo Eso sí Matas más lento que vosotros Pero Pero Nos mata De todas maneras A ver, este bicho es fácil de matar Solo tiene unos rangos Que tenéis que Tener un poco de cuidado Sale eso ¿Veis? Eso que sale Precisamente Con no estar en esos rangos Da lo mismo No se hace daño No se hace daño Esto es muy радo No se hace daño Lo mismo Dejáis ¡Shh! Bueno, pues aquí tenemos el anarsilbo sombrío. Muchos de los bosses estos salen en el mismo sitio, otros no, así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues aquí tenemos el bej... no, el muska. Tenemos el muskan por aquí, vamos a darle caña. Vale, ahí vamos, muskan. Bueno, pues aquí tenemos al bilber. Bej... Míralo, preparadito... y listo. Míralo. 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 Bueno, aquí tenemos al Gehaku. La verdad que este lo dio un poquito porque es un poco toca pelotas. Más que nada por lo que esquiva. Más que nada. el ataque el ataque el ataque no es que es fuerte pero el ataque en este caso es que el cuerpo a veces que va un poco va a repetir este en tu vida es difícil ahora son los que van de preste de los siguientes de los el 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 Bueno, pues aquí vamos a darle al grifo de Aip, o como se diga, al grifo, vamos a dar al grifo. A ver si nos reflejamos un poco. Vamos a ver qué tal. No se lo pierde. No se lo pierde. No se lo pierde. Vamos a ver qué tal. Eso es lo que nos queda. ¡Suscríbete! Aquí se va de todo el pico, ostias, bórrate. Como veis ahora, me voy a percibir, si no. El destaque tío es otro, hay uno que va a pasar ahí. Uy, aquí se va a estar ahí, intenta ver, ¿verdad? Son bastante fredes, y lo que es. Baje ahí, aquí lo. Tienes que ganar de la pala. Y por último, el Roni. Vamos al Roni. Este es difícil, señor, por favor. Así que bueno, vamos a... ...me quedan. Me quedan. Me quedan. Me quedan por el vino. Vale. Pero, yach. Gracias por ver el video.